¿Cómo que es muy lejos para ir al mundial? Prefiero no ir. Casi no me costo clasificar a mi primer mundial. ¿Y se supone que tuvieras el subcampeón ya ya ya? ¿Cómo? Ya estoy fuera. Pero si solo fue un partido o... Tenia la esperanza de avanzar un poco más lejos. Yo no ti beadear, yo voy portado. Soy segundo en mi grupo, igual clasifico. Fusionada en mi equipo con Alemania para poder ganar. A mi mi da igual lo que hagas. Total, yo avanzo a cuarto sin lugar. ¿Qué es bellas a de un partido? Hubo una luvia a de un goles ya ya ya. Creo que no se me olvidará jamás esta derrota. Soy una maquina de goles. Nadie puede negarlo ya ya ya. Desconto con un gol al menos. Pero igual esto me avienza. Al menos me quedé con el tercer lugar. Vaya, hubiera querido ganar este partido. Mi tercer mundial consecutivo. Creo que el ego se me está subiendo lugo. De vencer al último campo en ya ya ya. ¿Por qué miseria? Este no es un buen resultado para mí. ¿Acaso tú llugas bien? ¿Cómo hiciste para empatarme? Es que quiero que este mundial me vaya bien. ¿Logres era el primero de mi grupo? ¿Qué gran goleada? Pensé que aquí pasaban los mejores. Pero como has hecho eso. No me diste ni un respiro. Jajaja, volví a lograr un triunfo. Bueno, estuvo bien complicado para mí. Menos mal no me fue como con Brasil. A mí me viene bien ganar. Aunque un partido de la fez final. No me sento tan mal. Porque logré sumar algunos puntos. Aferna se quedó en el segundo puesto y no clasifico. Jugando en casa es pero que nada salga mal. Otra vez comienzo con una derrota. Te enfrentaste con el amfitrión que es bravaz. Ahora ya no pediste conmigo. Perder se siente muy raro. Pude ganar a todos menos a ti. Estas de suerte. Yo no gané ningún partido pero tampoco los perdí. Hasta que voy bien en mi mundial. Mi sueño es ganar la copa en este mundial. Voy bien. Mi sueño es ganar la copa de nuevo miraki. Todo está saliendo como yo quería. Mi primera copa. Estoy muy emocionado. Estuve tan cerca de ganar la copa en casa. Estuve tan cerca de ganar la copa en 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 la copa. Espero que este triunfo me augure un buen mundial. No te confíes demasiado que vea mi solo me ganaste por un gol. Esperaba más de este partido. Perú no pudiera romper el empate. Menos mal. Logré igualar a nada de tu gol. Te frené a tiempo. Gain Perú creé que no es suficiente para clasificar. Menos mal solo perdí con un gol. Con solo una victoria era difícil avanzar. Soy primero domigrupo otra vez. Un partido sin goles Perú. Lo importante es sumar. Solo en ICS-ABA ansió el para dar tu emiar y se ha ido. Esta vez estuvo yo un poco complicado ganar. Ya, ya, ya creo que no eres tan bueno como crey. Cada vez te ganó con más facilidad. Otra vez no pude anotarte ni un gol. Clasifico segundo. Sin haber perdido un partido. Hoy lego mi primera derruta. No es un buen día. Ja, ya, ya, ya. Lo siento pero yo anoté por eso gané. Buen triunfo más. Y es inevitable que yo lego a la final. Creo que en esta segunda fase ya no hay nada que hacer. Mi partido dom despedida lo ganó por el honor. Perdí por que no hay nada para evitar con remanes. No ganó los suficientes puntos. Ni modo. De nuevo al mundial por septima vez. Bueno, menos gané un. Caramba lo importante es que no perdí. Este es un y segundo triunfo. Ahora ya estoy clasificado. Perdí, ahora estoy a un paso de que dar fuera del mundial. Por fin un triunfo. Pero creo que no me sirve de nada. Te fui mayor que ya me en este mundial. Mi voy con un solo punto en feis de grupos. No gané como quisiera pero esta bien. Amigo mío, yo no debí perder. Ni modo. Tú no sabes lugar bien. Solo me ganaste por suer. No, 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 no. Bien o sí. No milta creo esto fue lamentable para mí. Gracias hermanito. Ahora avanzo a la próxima ronda. Mi jugo fue bueno pero no evité que empate. Vaya, mi hiciste sufrir hasta el último momento. La suer por fin me sonre con un triunfo. Jugando así hay quedare eliminado en feis de grupos a través. No sé como Perú esta vez te empate. Mi arruinaste su puntaje perfecto. Lo importante es que clasifico a octavos. No, 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 no. No, 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 no. Mi sueño de ganar la copa. Tu viste suerte la vez pasada. Oino. Después de todo ganar el tercer lugar también y es bueno. No pude y difiendiaré mi nada en mi último partido. No pude y difiendiaré mi nada en mi último partido. Hice lo necesario para tener mi primer triunfo de esta copa. Luego del primer duel. No pude lograr nada más. Tu vistes suerte la vez empatar finalizando el partido. Un punto no me sirve. Yo necesitaba ganar boludo. Esto es increíble. Pas a cuartor mi primer mundial. Perder con un novato y es una humilación para mí. Croacia me ganó solo por eso que de segundo. Vaya hermano. No sé cómo le hice pero logré que no me metas goles. No me esperaba este resultado. Si que es una sorpresa para mí. Sur para otra. Necesitaba los puntos y his todo por ganar. Con esta derrota ya quedó fuera. Que er ya ganar para ser el primero de un grupo. Ti cuideist con las ganas. El impay me favoriseré mi. Inglatera me ganó el primer lugar esta vez. No pudiste conmigo. Pero eso y eso es algo que se esperaba jajaja. Por lo menos pude legar más lejos que solo la fez de grupos. No me alcanzaron los puntos para classificar. En el repensaje Portugal Lugo Mayor que el EU. Un gol mi basto para esta de regreso en el mundial. Jajaja comens muy bien. La victoria es mia. Que malas yo te. Porque no me tocó el GM más espacio. El campeón esta de vuelta con este gran triunfo. Solo fue suer. Metista apenas en el descuento. Quería ganar este juego porque no eres como los otros. Fue un grupo difícil pero logré estar en octavos. Menos mal me basto con meter un solo gol para pasar a cuartos. Y si es lo posible pero uno fue mi día. Por fin luego de enos lejos de nuevo semifinales. Que dolor siento tras que dar eliminado. Estúbe cerca. Perú perdí el ultimo partido de repensaje. De bo ganar me un cupo a cuartos o cuartos o cuartos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!